Hola amigos, aquí Van Rai, bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy quería hablar sobre el misterio de las emisoras de números. Con este nombre se conoce a un conjunto de emisoras de radio de onda corta de origen desconocido. En general, estas emisoras de radio transmiten voces leyendo secuencias de números, palabras o inclusive letras. En algunos casos también es posible escuchar inquietantes melodías. A continuación vas a poder escuchar algunos de estos registros captados por radio aficionados y subidos por ellos mismos a distintas comunidades de internet. ¡Suscríbete al canal! Las voces que se emiten en estas misteriosas emisoras de radio muchas veces son generadas mecánicamente. Se pueden escuchar voces tanto de hombre como de mujeres y también en algunos casos voces de niños. También hay que mencionar que estos mensajes son transmitidos en distintos idiomas como por ejemplo el inglés, el ruso, el chino o el japonés. Este tipo de emisiones radiales comenzaron a ser registradas en la época de la primera guerra mundial. Se ha notado también un incremento de este fenómeno durante la época de la guerra fría. Pero lo cierto es que las características de estas emisoras son bastante variadas. Algunas de ellas siguen horarios estrictos mientras que también existen otras que emiten aparentemente en momentos aleatorios. Algo que también resulta bastante curioso es el hecho de que muchas de estas estaciones de radio vienen transmitiendo desde hace décadas. Una de las más conocidas y antiguas en este sentido es la señal de radio denominada UVB-76. Esta es una señal de radio de Rusia. Esta señal permanece activa en la actualidad y tuvo sus inicios a mediados de la década del 80. Algo que llama la atención es que estas transmisoras de radio no poseen las licencias que necesitan para utilizar las frecuencias que utilizan. Y por otro lado tampoco los gobiernos de los distintos países hacen nada para impedir ni investigar este tipo de transmisiones. En la mayoría de los casos solo se limitan a decir que ellos no tienen nada que ver con este tipo de señales. Existen distintas comunidades en internet en donde estas personas intercambian sus registros, sus teorías, sus hipótesis y análisis en relación a este tipo de señales de radio. Lo cierto es que hasta el momento muy poco se conoce en relación al objetivo de estas transmisiones. Existen quienes afirman que esto se trataría de un método simple e infalible para que las agencias gubernamentales se comuniquen con sus agentes secretos. Pero lo cierto es que teniendo en cuenta el avance tecnológico en la actualidad resulta bastante difícil pensar que las agencias gubernamentales utilizarían simples señales de radio de onda corta para comunicarse. Existen también quienes dicen que podría tratarse de grandes organizaciones criminales comunicándose a través de mensajes cifrados transmitidos por señales de radio de onda corta. Pero lo cierto es que en la actualidad estas organizaciones también contarían con métodos mucho más sofisticados para establecer sus comunicaciones. Pero lo que sí hay que tener en cuenta en este punto es que es bastante difícil, toma bastante tiempo y dinero determinar con precisión cuál sería la ubicación geográfica de la fuente de transmisión de una señal de radio de onda corta. Pero lo cierto es que también una señal de este tipo puede dar la vuelta al mundo en condiciones ideales de ruido de radio frecuencia, clima, estación y manchas solares. Solo es necesario una gran antena transmisora y un excelente equipo receptor. Este tipo de señales también podrían llegarse a tratar de algún tipo de acertijo puesto a disposición de cualquiera que quisiera llegar a tratar de descifrarlo. Lo cierto es que hasta el momento es muy poco lo que se sabe en relación a estas misteriosas radios emisoras de números como se las conoce en la actualidad. Y cada vez son más las personas abocadas a descifrar este gran misterio. Me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, ya sabes que podés dejarla debajo en la caja de comentarios. Y si el video te gustó por favor dale un pulgar arriba, compartilo y suscríbete a mi canal. Esto ha sido todo por el momento, saludos y hasta pronto. Gracias por ver el video.